Es más el destrozo que lo que hacen, que creo que representativamente en lo económico les puede llegar a servir. O sea, uno viéndolo desde afuera y desde un punto donde nunca había una cosa de esas, pues sí, qué bajo estamos cayendo, qué problema cultural estamos teniendo de tener que llegar a esos niveles. O sea, entrar en un lugar que es tan sensible a los sentimientos de cualquier persona que tiene un familiar ahí, por tan bajo rédito, o sea, estamos entrando, estamos tocando, estamos rascando el fondo de la lata. O sea, preocupado, preocupado realmente por lo cultural, por la forma de pensar, por lo social. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Enrejar el cementerio? En las redes sociales han tirado, es decir, hay que poner custodia. A ver, hay que ser sensatos, nosotros no podemos tener una custodia para un cementerio. O sea, son cosas que se tornan inviables. O sea, no podemos enrejar, no podemos vivir enrejados. Y por más que uno le ponga el candado al cementerio y lo cerren, el cementerio tiene un tapial de un metro ochenta, o sea, está cuatro kilómetros y pico alejado del pueblo. O sea, ¿cómo cuidás eso? ¿Cómo haces para que eso no suceda? Y nos sucedió en tres semanas, uno tras el otro. ¿Y qué van en busca del bronce, del cobre? ¿Qué buscan? Y sí, sobre todo van sobre las tumbas, nosotros tenemos un cementerio que ya tiene ciento veinte años aproximadamente. Y van sobre las tumbas más viejas, que son las que tenían los floreros de bronce. O los panteones que en su momento sabían tener cosas de bronce y que realmente eran importantes en peso. Porque ni siquiera lo roban como un artículo, ¿entendés? Como para... sino que lo roban por el material, para venderlo por pedazos como para fundirlo por material. Entonces es indignante. En esta oportunidad otra vez se llevaron floreros que son de bronce, que están en las lápidas. Están lápidas que tienen más de sesenta, setenta años. Las más modernas, las más nuevas. No... eso no sucede porque traen... cambió el material, se utilizan otras cosas. Pero en los panteones, forzaron cuatro panteones, rompieron los vidrios, quebraron en las entradas de los panteones, en las puertas de ingreso. Sabían tener esos dibujos que eran fundidos en bronce, quebraron los dibujos, esas figuras, no dibujo, perdón. Esas figuras las quebraron también. Se robaron una canilla. O sea, es más el daño y ese sabor amargo, como te digo, que te queda, que lo que realmente han llevado en lo económico. Y ante esto, ¿hay alguna sospecha? ¿Hay algún indicio? ¿Es factible lograr un esclarecimiento de la situación? Tengo off the record, tengo por un llamado telefónico, que han encontrado una moto tirada y una bolsa con todos estos elementos en la zona entre Hessler y Galgas. Eso es lo que ayer me notificaron desde una seccional, que no tengo bien claro si es la seccional de Hessler o si es la seccional de Galgas. Y hoy, por el transcurso de la mañana, vamos a tener más novedades. Me pasaron una foto y sí, hay cosas que las reconozco en las fotos, me doy cuenta que pertenecen a nosotros. Y son cosas de cementerio. Si son todas, no lo sé. No sé tampoco si a qué alrededor han robado en algún otro cementerio. Si no han robado en otro cementerio, casi seguro que esas partes que rompieron, arruinaron, como te digo, sí, se recuperaron, pero ¿de qué sirve? O sea, ¿ya de qué sirve eso? Si no tiene, eso no tiene arreglo, es un daño, es un perjuicio que hace que... Es el sabor amargo que te queda, porque eso no lo corregís. Ya está, ya está. Que hayan roto un panteón para querer arrancar una baranda y no la pudieron terminar de romper. En una de las fotos se ve cómo rompieron para tratar de sacar un pasamano, una baranda que también era de bronce. Oye, estos muchachos están locos. Sí. Para la cristiandad se denomina sacrilegio, ¿no? Que es la profanación de algo que el otro considera sagrado. Y más aún cuando no hay valor económico, como usted bien dice, es más un daño y es más romper por romper, atentando incluso... A ver, creo que han profanado tumbas de personas que hace mucho tiempo que fallecieron, pero ¿qué es lo que pasaría si profanan alguna tumba de alguien que falleció recientemente? ¿Y cuánto más dolor grava en el individuo esto, no? Sí, sí, por supuesto. Pero yo, por lo que puedo ver, lo que se puede llegar a analizar, esta gente no fue sobre la profanación en sí, como bien dice la palabra, que muchas veces buscan en la parte del cuerpo, o sea, buscar hacer un daño mayor sobre el dolor de los deudos, de los familiares que quedaron, si no van sobre la parte material, o sea, no están viendo que están profanando una tumba, ellos están viendo que se están llevando un pedazo de bronce, que puede ser del picaporte del frente de tu casa, o puede ser del cementerio, les da lo mismo. Por eso es que me preocupa tanto el tema cultural, el tema de la escuela, el tema de la sociedad, el tema del que me da todo lo mismo, y uno se rompe el alma tratando de mejorar y corregir, y vos sabés que nuestro cementerio tiene muchos años, y al pasar tantos años es muy difícil sostenerlo y mantenerlo, y estamos con nichos nuevos, con galerías nuevas donde quedan muy pero muy bien, y tratando de sostener los otros que ya tienen 50 o 60 años y se empiezan a deteriorar de tal forma que vos tenés que hacer una inversión tan grande para poderlo sostener, y te encontrás con estos trasfieles. Cuesta sostener lo que tenés y a contramano todavía tenés estas cosas. Entonces, como te digo, te queda en el sabor amargo decir qué lástima que no tengan un poquito de dignidad o un poquito de empatizar con las personas que tienen gente querida ahí. Seguro. Diego, plantear un sereno es absolutamente imposible, dado los costos que significa, ¿y alguna cámara o alguna situación de esa naturaleza? Sí, se estuvo evaluando el tema de cámaras de seguridad, que lo que hacen las cámaras de seguridad es desalentar, porque otra cosa no tenés, porque no podemos tener una persona sentada frente a una cámara mirando qué es lo que sucede o no sucede en un cementerio, o sea, seamos realistas. Durante tres años no nos tocó, en tres años y algo que llevamos de gestión, no habíamos tenido problemas de robos. Sí habíamos tenido problemas de daños producidos en el tema del agua, de la extracción de agua, pero me parece que eso era algo más puntual, era más para desacreditar la gestión y esas cosas, esas tonterías que a veces hacen, supongo que son chicos, para embarrar muchas veces la cancha en el tema político, pero eso lo solucionamos con tableros nuevos, herméticos, bombas sumergibles, y se terminó el problema. A lo sumo hemos tenido problemas, pero cuando hemos tenido corte de energía eléctrica, que es algo imprevisible. Pero esa parte pasó, esa parte pasó, y ahora nos tocó en estas últimas tres semanas, pero también como le tocó a la feria de Matilde. Sí, sí, hace un mes menos. Un mes más o menos, es el mes más fecha. Entonces, sin duda que los muchachos, amigos de lo ajeno, están recorriendo un poquito más amplia la zona, y bueno, nosotros acá en la parte urbana, no estamos teniendo inconvenientes, porque es cierto, pero también es como hablamos, tenemos una manta corta, tenemos un problema a nivel policía, a nivel cantidad de efectivos, policiales, como para poder generar, hacer las rondas correspondientes, o lo que más o menos se indica, como para poder pegarle una mirada de vez en cuando al cementerio, pero si vos tenés una sola camioneta y tenés un solo personal, o estás en un lugar o estás en el otro, o sea, es la manta corta que se dice. Y si estás recorriendo la parte rural del cementerio, estás descubriendo Matilde, porque no queda nadie, o queda un personal más, en el mejor de los casos. Entonces estamos en un problemita que por ahí, cuando vos entras a sumar, este COVID, que hace que haya menos personas trabajando en la comuna, haya menos personal policial disponible, tengamos una deficiencia y un problema económico que la gente hace, que no lo estoy justificando para nada, que salgan a hacer esta clase de daño que no le encontrás, o sea, no tiene dirección, o sea, como te digo, el daño que le hacen en relación a la ganancia que están sacando, no sé, si tienen un poquito de gana, muchachos, agarren una pala ancha y vayan a cortar un poco de yuyo. ¡Gracias!